La mamá fatalista Un día de estos, ahí sí que me van a extrañar Ahí sí que me van a extrañar De estos que me levanten, no me van a encontrar No me van a encontrar La mamá que recicla todo Oiga, pero ¿por qué van a botar esto? Esto no es el decimoncito La mamá monosilaba No me vuelva a contestar Le volteo ese mascadero Mamá políglota ¿En qué idioma quiere que le hablen? La mamá optómetra Vea, 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 vea La madre acomplejada Como yo en esta casa no puedo hacer nada No puedo decir nada La mamá terrorista Espérese que llegue su papá Espérese La mamá casera Se me entra ya, se me entra ya ¡Va, entró!